Perdóname Si ya no me amas, si ya no hay amor, si ya no te acuerdas De los momentos que vivimos tú y yo, aquellas tardes lindas Muy juntos los dos, tu mirada tierna Que te decías mi amor, tus besos, tus caricias Cómo te extraño, mi culpa se acabó Dime de una vez si esto se acabó Si ya no me amas, si ya no hay amor, si ya no te acuerdas De los momentos que vivimos tú y yo, aquellas tardes lindas Muy juntos los dos, tu mirada tierna Que te decías mi amor, tus besos, tus caricias Cómo te extraño, mi culpa se acabó ¡Gracias! ¡Gracias!